Como siempre antes de empezar vamos a enviar saluditos, saludos para César Serrano, Lionel Medina, The Wolf, Bárbara Jiménez López, Guillermo Zorc, a Daniel Ortiz y a Bautista Papoya. Ahí están todos los saluditos del día de hoy, así que vamos a ver Freddy Circus, Freddy doy Freddy 20, Foxy 10, ay juego yo, va a ser medio dificilito eh, pero vamos a ver como se pasa esta noche, me han llevado unos intentos pero bueno, vamos allá, estrategia para esta noche. Para el modo Freddy Circus, tenés que revisar solamente la ventilación derecha, tenés que seguir este orden durante la noche, primero la ventilación derecha, después ver lo del pasillo, dar cuerda a la caja musical y después ponerse la máscara y por último repetir todo el proceso. Al ganar este modo te recompensan con un peluche de Freddy que es muy puretazo con su gorrito y todo lo demás. ¡Anda, me va a ganar peluche papá! Bueno, lo que hay que hacer es, acá, 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 máscara, luz, luz, acá, van acá, máscara, luz, luz, así nomás. Solamente acá a la izquierda hay que verlo. ¡Oh, el peluchito de chica! ¡Oh, qué lindo, qué lindo el peluchito! Viendo los peluchitos, eh. ¡Oh, Golden Freddy, chau! ¡Chau, Golden Freddy! ¡Oh, viene Freddy acá ahora! ¡Viene Golden Freddy, viene Toy Freddy, viene Freddy! ¿Hay algún otro Freddy que deba conocer? ¡Meow! A ver, no, no, no. ¡Oh, Foxy creo que estaba ahí, no, no sé! ¡Sí! ¡Hola, Foxy! ¿Qué tal? Ya tengo tu peluchito. ¡Qué súper tierno, hijo de mil, que le hago el amor! ¡Ah, está ahí Freddy! ¡Este Freddy me viene, loco! ¡Este Freddy no viene, loco! ¡Este viene! ¡Date! ¡Date! ¡Date, chau! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Oh, mira, hay un otro, eso! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Maldito Freddy! ¡Los Freddy me atacan! ¡Los Freddy me atacan, loco! ¿Y por qué BB está... ¿Por qué Balloon Boy está... ...activo si es... ...si es de Freddy? ¿Qué tiene que ver Balloon Boy acá? ¡Maldito! ¡Pucha! ¡Sore! ¡El toy! ¡El toy! ¡El toy! ¡Toy! ¡Toy loco! ¡El toy loco! ¡Toy borracho! ¡Toy imbécil! ¡Eso es toy! ¡Vamos a ver! ¡Oh, apenas las 1-N! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Este es el primer intento que hago, eh. Vamos a ver si es que... ...podemos... ...pasarla a la primera... ...sobre del tarado, este... ...niño rata de porquería. ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Hasta ahí nomás! ¡Oh, yes, baby! ¡Vamos a girar hasta un cuarto nomás! ¡Cada vez! ¡No quiero arriesgarme! ¡Voy a arriesgarme! ¡Pero no! ¡Mejor no quiero! ¡Voy por lo seguro nomás! ¡Por la rutina! ¡Dobame! ¡Dera Sore! ¡Ah! ¡Esperemos que termine ya la noche! ¡Que llegue los 6 AM ahora! ¡Dera Sore! ¡Dera Sore! ¡Deme un... ¡Deme un respiro, por Dios! ¡Deme un maldito respiro! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Aca, aca! ¡Dere Sore! ¡Tú nos ha empezado! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Como voy yo cuando hacen eso! ¡Y me vienen cada 10 segundos, ¡loco! ¡Fuera! ¡Fuera acá! todos fuera a la miércoles ni ni la mitad de la noche de nuevo pasó fuera para mi vista fuera si está ahí 3 m este juego me estresa mucho y más si hay algunas noches en el que no pasó no paso más de 10 veces muero y no me estresa me estresa esta porquería y justamente hay 20 mil retos acá y me estresa me estresa el golden frame no sé no sé cómo voy a hacer no sé lo que voy a hacer como dije ese tipo que hizo 103 intentos madre mía yo me voy a rendir antes antes de los antes de las 30 muertes ya me irá a rendir si no me hagas rutina rutina rutinaria sobre este tarado como te odio freddy le doy a todos los freddy de acá también en los comentarios que me llenan de freddy ahí que ya se suscribieron como 5 5 freddy más el golden freddy atrás madre mía los freddy me persiguen 4 vamos vamos oh fuera fuera de mi ventilación fuera fuera de mi oficina a todos fuera de mi oficina a todos yota andate de acá dale que se dañó la 5 am por dios por dios y como que la 5 am es la hora que más rápido pasa parece que si es la 5 am como como que en 10 segundos más ya son las 6 am de verdad no sé por qué explorer hola frente al chow si no se había lidiado con el bol de freddy estaba muerto nunca hay habas aquí con las porquerías mirá sobre qué he pensado que tres veces ella me viní oh 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 no 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 oh my god oh hijo de su madre hijo de su madre creí que está muerto mirá sobre este niño rato niño rota afuera niño rota afuera este canal está protegido por por rey de está protegido por cómo era sobre el aso en serio no sé ni cómo me salve no sé ni cómo me salve a la miércoles este canal está protegido por ratoneras en un niño rata como la garra ya muerto no se me tiene son pero homosexuales todos estos homosexuales este este toy bonnie en el gay mayor acá malditos pónenle sol dios mi top gays muéranse bien bien gracias 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 bueno vamos al cupcake challenge 2 en 5 este va a ser medio difícil así que pero no tan difícil no sé así que vámonos más allá a la estrategia para este modo vamos a ver cómo miércoles se gana esto para el cupcake challenge tenés que seguir este orden primero luz ventilación izquierda luz del pasillo luz de ventilación derecha dar la cuerda a la caja musical después ponerse la máscara e ir hacia la izquierda para repetir todo el proceso la recompensa por esta noche es un muñeco del señor johnson si ahora la tortita se va a llamar señor johnson que tienen un problema se llama señor johnson papá ok cap cake challenge vamos a revisar todos acá todos acá todos acá todos acá se aliza todas las ventilaciones vamos a hacer lo mismo que hacemos acá mientras no me aparezcan tan seguido estamos medio tranquilos en este en este golden friday para golden friday chau golden fray oh maldito mango la soja de golden fray ya le dice fuera hola fox y otra vez ahí oh soy golden fray otra vez vamos ya 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 ahí creo que no me aparezcan más golden fray porque soy un idiota un tarado un tarado ahora mismo el mayor problema es bueno todos un no un dolor en el trasero son todos estos y otras todos son homosexuales puchas ahí dale m m m una m hay una m ya fuera 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 Fuera, fuera de mi oficina, fuera de mi oficina, fuera de mi oficina, fuera todos, quiero todo fuera de mi oficina. No me rompan las pelotas. Ah, te freddy, fuera, fuera te freddy. Fuera todos, fuera chica también. No, no quiero, no quiero tu tortita, eh. Escucha. Si querés, después vení acá en la oficina, eh, pero no. Y, y hacemos algunas horas extras, eh, ¿qué dices, nene? Pero ahora mismo soy una tarada idiota que te odio. No quiero tu torta. Idiota. Después hacemos horas extras, pero ando. A ver, una MR100. Estamos medio tranquilitos todavía, pero... Después vamos a irnos... Poniendonos más nerviosos, vamos tensionándonos. Y vamos a cagar todo. ¡Chore, Foxy! ¡Iota! Fuera de acá, fuera. ¡Ugh! Cada rato se... ¡Dilasure, Golden Freddy, chao! ¡Dilasure, maldita chica! ¡Dilasure, Golden Freddy, que chica, que boni, que madre mía! ¡No sean, no sean, no sean tarados! ¡No sean tarados, por favor! ¡Boni, andate de acá! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Fuera! ¡Ah, doy, MR100! Quiero a todos fuera de mi maldita oficina. No me voy a quedar en silencio nomás. Ponerme debajo de la mesa y ya está. Si supuestamente, supuestamente los animatronics... ¡Oh, debajo! Solamente buscan ruido y eso. Me quedo en silencio. Me meto debajo de la mesa y ya está. Tranquilo ya. Así de easy. Así de fácil. ¡Pucha! ¡Oh, mierda coleno! ¡Ah, bien! ¡Traeme, traeme, 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 traeme! ¡Traeme! ¡No! ¡No, Freddy! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de oficina! ¡Fuera de oficina! ¡Maldito que hay! ¡Ya, sobretego, Freddy, también! ¡Fuera, fuera, fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Ah! Tengo una colección de muñequitos y peluchitos ahí al lado. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Andera, sobre! ¡No! ¡Hasta ahí! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my... ¡No, no! ¡No! ¡La Kaguira, 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 Kaguira! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Mira suerte, Golden Freddy, que aparece cada segundo! ¡Le odio, le odio! ¡Ya! ¡Aca, aca, aca! ¡Ah! ¡Fuera de oficina! ¡No te quiero! ¡No entiendes! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Vamos a ver! madre mía, si no lo iba estaba muerto so, 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 so ah, estoy chico todavía afuera como les odio 5am plops 5am plops ¡Candilazos! Hola Bonnie ¡No! ¡Dale! ¡Bajó! 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 ¡No! ¡Morí! 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 ¡Bajó la cámara! ¡Bajó la cámara! Estoy... Estoy a punto de morirse a 5M 5M Me muestra otra vez el triángulo rojo y estoy muerto Me muestra el triángulo rojo y estoy slightly Odio cuando vienen por las ventilaciones Se quedan para siempre acá los perros Los perros del cocherio ¡Apera! ¡Ole combí!! Suena de mi vista ¡Morí! 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 ¡Ah! Allah miércu台 esta a punto de salir una marioneta ¡Marionet! ¡уйте! ¡No! Mane, por favor Mane, por favor, perdóname la vida Soy tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo, abrázame No, 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 no No, 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 no Gracias Al fin, chero Woo Cupcake Challenge superado Woo, yes Bueno, quiero decir que No voy a poder subir Los retos de Fazbear Fever y Golden Freddy porque No sé, no No quiero seguir jugando Por lo menos por ahora Me pone demasiado nervioso Me malhumora Todo el día, así que Mejor voy a dejar por un rato Voy a descansar El juego y algún día Algún día voy a retomar otra vez Para seguir intentando Porque algún día Quiero pasar ese juego Así que espero que Me perdonen Por Por no jugar, ¿verdad? Y Y nada, y eso nomás Lo que sí, voy a seguir subiendo Algunos videitos más Sobre algunas otras cositas más Así que Así que eso Muchas gracias por ver La guía definitiva Y nos vemos en el siguiente Vídeo Derte y fuera Luego vamos a irnos Ponando el pan Dios O no Y funcionándonos Y vamos a hablar Chorre Foxy I won't be ignored Chorre Foxy Chorre Foxy Chorre Foxy Chorre Foxy Chorre Foxy